Dos menores de edad resultaron gravemente heridos durante un tiroteo que según testigos protagonizó la policía en el sur de Bogotá. El comandante operativo de la institución anunció una investigación para esclarecer lo sucedido. Funcionarios del CTI de la Fiscalía inspeccionaron viviendas del barrio Los Olivos para establecer las causas que dejaron a dos menores heridos. El barrio denunciaron que la policía les disparó. Mira, aquí está la bala con la que le dieron a mi hijo. Esta fue la que entró en la casa, impactó adentro y ahí yo la recogí. Ahí están las pruebas de que eso fue con la misma policía. La policía de Cundinamarca por su parte dijo que se está investigando el hecho. Para determinar exactamente qué sucedió, donde desafortunadamente y que la institución lamenta la situación de dos menores heridos, de los cuales uno se encuentra grave. Los dos menores de edad que resultaron gravemente heridos fueron trasladados al hospital de Kennedy. Allí su estado de salud es reservado. Desde el sur de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.